Hola a todos chicos, soy Blessur y bueno, hoy vamos a tener una sección nueva Hoy estoy en una sorpresita, pero resulta que BestGamer ha caído malo Se ve que se lo he pegado yo, así que no podéis estirar con nosotros A ver si la siguiente lo comento y se pone mejor y puede jugar con nosotros Bueno chicos, esta vez vamos a jugar a un pequeño juego, ¿no? Que he jugado yo de pequeñito cuando tenía 5 o 6 añitos y no recuerdo mal Y es que este juego me chifla, ¿no? Cuando era pequeño He jugado con mi hermano mucho y con mi padre, ¿no? En la recreativa Así que espero que os guste, vamos a relajarnos un poquito de Pokémon Y os voy a presentar este juego de antaño que se llama Hawk Bueno, va sobre Peter Pan, así que chicos, vamos allá Como veis podemos elegir varios personajes de la película Hawk Porque es una película antigua, por si alguien no la ha visto Así que yo voy a elegir a Peter Pan, ¿de acuerdo? Vamos al lío A ver dónde lo lleva esta pantallita Hace tiempo que no he jugado, tengo unas ganas increíbles Y cuando lo he visto, me recuerda en muy buenos tiempos Muy buen rollete me recuerda, así que lo quiero compartir con todos vosotros Vamos allá chicos, a ver esto Para saltar, pegar, no tiene mucho, ¿eh? Como veis, para saltar y pegar Y luego tiene una especial aquí, como veis Vamos allá Piratas, piratas Everywhere Al lío Bueno, Peter Pan siempre ha sido Un personaje bastante Bastante curioso, ¿no? Dejaba, vaya, para ir nunca jamás Ese Donde los niños no crecían, ¿no? Todo el mundo era feliz Un cuervo, mira, un cuervo Vamos a pegarle Vale, eh Un libro No queremos libros No, ahora mismo no queremos libros Estamos jugando Un vive este Vamos para allá Me hubiese gustado mucho jugar con Bear Gamer Pero está malo Está malo Justamente Hoy que estábamos en secciones Dar una reprimienda de nuestra parte a Bear Gamer No puede estar aquí Pero igual, me tienes aquí No lo puedo culo a mí Vamos allá Vamos contra los piratas Todos, todos Vamos, vamos A ver Ay, se me ha olvidado coger el cofre Da igual, da igual Vamos a por ellos Juego Este parece que va mal, ¿no? Este, mira Mira, mira el azul, chicos Mira el azul Si, ya va borracho A ver si le cae eso encima Oh, oh sí Oh sí, a los dos Pelotas Baseball Toma ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú también? Ven aquí, ven Oh sí Hago hasta un baile y todo Mira, mira, mira que baile hago Sale solo, ¿eh? No sé cómo lo hago Pero sale solo Cuando toco cuatro o cinco botas a la vez Míralo De una manera Sartenes Todas Al suelo, sartenes Ah, que me pegan Uy, aún no me han tocado, ¿eh? Uy, qué pinta este Desarasa, ¿no? Tiene, ¿no, chicos? Vamos, vamos Había de todo en los barcos, ¿no? Había de todo Estaba el capitán, ¿no? El que limpia las cubiertas Hay de todo Mira, estaba borracho Mira, mira, mira ¡Uy! 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 Casi me da este Con el aliento este que tiene Vamos, vamos Vamos allá Qué buen rollete me trae este juego, chicos Este juego Me acuerdo que mi padre me daba mis cinco duros, ¿no? Antiguos, ¿no? Me iba enseguida a jugar esta maquinita ¡Oh! ¡Hostia, el boss! ¡El boss! ¡Boss! ¡Ja, ja, ja! ¡El boss, chicos! Ese es el cocinero del barco Vamos a pegar una paliza a este Vamos a... ¡Especial, especial! ¡Especial! No le puedo pegar Ah, sí, sí, sí puedo Ah, llama amigos y todo Cuidado, cuidado Le pegamos Esta pantalla me la... La tenemos hecha ya, ¿eh? ¡Oh! ¡Mira! ¡Me da! ¡Me da, me da, me da! Nada El loco de los pollos este No puede ganar otros ¡Fuera! ¡Uy! ¡Fuera! Le queda poca vida, chicos Le queda poca vida ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Ya está! ¡Ja, ja, ja! ¡Pantellita hecha! ¡Oh, my God! ¡Está que dos! ¡Oh, sí! Pero, chicos, estoy disfrutando Yo esto me lo estoy pasando Como un chiquillo Nunca mejor dicho ¡Uy! ¡Uy, va! Quien le gusta este juego Se llama Hawk Hawk, ¿eh? Recordadlo, chicos Referido al nombre Del Capitán Garfio, ¿no? Se llamaba Hawk Capitán Hawk ¡Oh, me matan, me matan, chicos! ¡Especial, especial! Pero la especial, como veis Me gasta vida No le puedo pegar a ellos Ya tenemos uno nuevo Este salta Ahora le da Ahora sí le estoy dando Estoy inflando Chicos, como veis Esto muy bien, es muy bien Para descansar un poquito de Pokémon Y así abrimos luego Nuestras mentes De hacer nuevos equipos Y nuevas estrategias Esto viene muy bien Para relajarnos un poquito Una máquina recreativa Madre mía Espero que vosotros Haya vivido estos tiempos ¿No? Quizá los que sean más jovencitos A lo mejor no Pero que tenemos ya A lo mejor un poquito de tiempo Jugando los videojuegos De 8 bits Jugar a este juego Nos trae un muy buen recuerdo Un muy buen rollete Y nos relaja bastante A mí por lo menos, ¿eh? Así que espero que a vosotros También les guste Mira, aquí no dan armas Vamos al lío Con ellas Me han matado Me han matado Ah, bueno, ahí salgo otra vez Pues, eh Llevaba una pantalla Y casi media, ¿eh? Sin morir, ¿eh? Aún me acuerdo un poquito De jugar, ¿eh? Tampoco es muy difícil Que digamos Pero bueno Tiene su qué Hay que tener mucho cuidado Con las líneas Que no te peguen Pero bueno Es fácil, es fácil Me van a matar otra vez, chicos Así que no tengo más Me van a matar, chicos Me están inflando, ¿eh? Ahí vamos Tengo que usar especial Me queda un cast de vida ¡Ay! Ah, que algunos Cada vez se va complicando más Ahora estos se protegen y todo Mira Los azules Los grises Se protegen también Estos no Los otros Los otros El de arriba El de arriba Mira, el de que tiene la bola esa ¿Lo veis? Uy Casi me da Ah, mira Voy a volar Me voy a caer con arma ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Chichones averiguar ¡No! La he perdido Cago en la mar Iba a hacer chichones averiguar Con la bola esa La lanza esa la quiero Quiero la lanza ¡Quiero la lanza! ¡Oh, sí! Para nada No me ha valido para nada Pero bueno La he cogido Vamos allá Vamos, vamos Yo No sé, chico Yo Otros ¡Hostia, chico! ¿Cuánto, no? ¡Madre mía! ¿Cuánta peña me ha salido de repente, no? Yo me llevo esto Yo me llevo esto ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Fallas Fallas en Valencia Mira, esto punto, ¿no? Mira Madre mía Chicos, este juego Madre mía Madre mía Es un vicio, ¿eh? Chicos, este juego Parece que no, pero Vamos allá Voy a morir otra vez Pero da igual Yo mato a todos los piratas que me falta Hay que tener cuidado Son un poco Un poco listos, ¿no? Nos ponen en las guías esas Que van por abajo Nos ponen a los locos estos Con los carros esos de vela Y por arriba Nos ponen a la gente Que tira cuchillos O sea, si vamos por abajo Nos dan Y vamos por arriba también, ¿no? Bueno, bueno, no pasa nada Tengo vidas aquí a tope Vamos a pasar a la que sea Esta pantalla también Que quiero ver el boss Quiero ver el boss Antes era el loco de los pollos Vamos a ver Que tenemos ahora de boss Oh, vida, vida Vida, sí, señor Boomerang o piedra ¿Qué cogemos? Boomerang o piedra Piedra, ¿no? Piedra Piedra Chicos, piedra ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Wow! El del bastona Toma, pedrazo ¡Pedrazo! Levántate ¡Oh, me ha pegado! ¿Por qué? Si estaba pegándolo ya antes que él ¡Madre mía! Este lo matamos, hombre Este lo matamos Es el último que haga Cuidado que levantarse nos pega ¡Madre mía! ¡Oh, my God! ¡Qué cheto, ¿no? Está OP, ¿eh? Este está Beruset, ¿eh? Chicos, este está Beruset Madre mía ¡Qué ataque! Cometa Draco No sé qué va a hacer ahí ¡Míralo otra vez! Cometa Draco, míralo La madre que lo parió Toma, especial, hombre ¡Uy! ¡Uy! ¡Ale! ¡Oh, oh! ¿Cuántos amigos de él? ¿Cuántos friends? Este chico ya cuesta más, ¿eh? El loco de los pollos Cuestaba menos, ¿eh? Le hemos matado otra vez ¡Qué malo ser, chicos! ¡Qué malo ser! Pero da igual Vamos otra vez para allá Vamos otra vez ¡Ale! ¡Toma! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Mira! ¡La madre que no! Da igual, no hay problema No hay problema ¡Fuera! Este hay que matarlo ¡Mira los pingüinos! No me dan nada ¡Uah! ¡Uah! ¡No, no, no! ¡Uah! ¡Qué pedrazo! Me la he devuelto, ¿eh? No, no, no ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No! Me ha matado ¡Madre mía! Este sí que mete... ¡No, chicos! ¡Chicos! ¡Otra vez no! ¡Especial! 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 Hago el baile ese El arco iris ese que suelto Más o menos lo tiro ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Este está más chungo, ¿eh? Chicos, está más difícil Puntitos ¡Uah! ¡Me va a matar! ¡Ah! ¡Pata de la boca! Pero da igual No lo consigo No voy a poder, chicos ¡Madre mía! ¡Qué pedrazo! ¡Uf! Ahora sí Ahora sí le pego Chicos, estoy a un toque, ¿eh? Estoy a un toque, ¿eh? No voy a poder, ¿eh? ¡No! ¡Pedrazo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Tirado por ahí ¡No, no, no, no! Ahora sí, chicos Lo voy a tumbar Aunque estoy, chicos Aguantando como puedo aquí, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Uy! Casi me coge Lo habéis visto, ¿no? Casi me coge ¡Uy, eh! Casi me he quedado un beso ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Piedra, no! ¡Piedra, no! ¡Vamos, Peter! ¡Vamos, Peter! ¡Vamos! No te rindas No te rindas, Peter, ¿ves? Aún cate estoy, chicos No me rindo ¡No, piedra, no! ¡Piedra, no, piedra, no! ¡Piedra, no! ¡No! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Uf, uf, uf! ¡Qué malo estoy pasando! ¡Piedra, no, piedra, no! ¡No, piedra, no! ¡Y tubo tampoco! ¡No, no, piedra, no, piedra, no! ¡No! ¡Uy! ¡Me lo paso, chicos! ¡Ah! ¡Me lo he pasado! ¡Me lo he pasado, chicos! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí, chicos! ¡Me lo he pasado! ¡Oh, oh, oh! ¡Chicos! ¡Me lo he pasado! ¡Vamos allá! ¡Chicos! ¡Vamos a dejarlo aquí! ¡Vamos a dejarlo hasta que tres! ¡Espero! ¡Espero! ¡Que os haya gustado la sección nueva! ¡Relajándonos con Blessures! ¡Un poquito de Pokémon! ¡Vamos a dejar hasta que tres! ¡El siguiente domingo estaré a otro juego! ¡Y si os gusta mucho, seguiré con este! ¡Como queráis! ¡Chicos! ¡Muchísimas gracias por estar conmigo cada día! ¡Os quiero muchísimo! ¡Espero que os haya gustado este juego de antaño! ¡Que me relajaba yo con mi hermano! ¡Vers! ¡Jugando de pequeñito! ¡Y prometo! ¡Prometo, chicos! ¡Que a la siguiente! ¡Traderán que sea a Bregamer! ¡Arrastra! ¡Como sea! ¡Así que, chicos! ¡Un abrazo muy, muy, muy grande! ¡Y... ¡Chao!